Ok, este es el cuadro de las personas que están al día. Y aquí se va viendo en donde entra la línea que corre hacia la tubería de ahí del vecino que está cortado y sigue aquí, sale hacia aquí arriba, corre aquí y a través de esta llave de paso que abrimos acá le da continuidad al agua. Con toda esa línea de tubo plus es donde le da agua y entra acá que le da seguimiento a la línea aquí viene a través de todo esto y aquí llega, es esta que entra es esta que entra acá y se va para allá adentro que es esa que se ve ahí que continúa de ahí se va hasta dentro de la casa aparece en esa llave jardinera y de ahí tiene retroceso con la llave de paso que está aquí abajo y le da agua a toda la casa hasta el tinaco y esta que está acá es la original de ellos esta es la toma que viene desde la calle entonces de esa manera esta persona se abastece de agua a través de esa línea que es donde entra ahí es taquería yustam se me hace que la taquería yustam va a pasar a tantán que va a ser un bronco sobres listo